... Les voy a dar un top de 30 segundos. Estén atentos, por favor. Gracias. 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 Sigan atentos, amigos operadores de la red celeste y blanca de emisoras argentinas. que en instante les voy a dar un top de 30 segundos para que puedan conectar e iniciar la transición. Señoras y señores, acaba de hacer su ingreso al salón libertador. denominador, señor presidente, el señor presidente, director del señor presidente de la udaoria y el señor presidente. Aplausos. Ten atentos, señores operadores, que les voy a dar un top de 30 segundos para poder iniciar la transmisión directamente desde el Salón Libertador. Ya ustedes habrán escuchado el anuncio previo del arribo del señor presidente aquí de Salón Libertador. Está saludando a las autoridades invitadas. Sigan atentos, que para que ustedes puedan conectar, yo les voy a dar un top de 30 segundos. Estén atentos, amigos operadores de la red celeste y blanca de emisoras argentinas. Se encuentra el señor presidente en estos momentos aproximadamente a unos 5 metros de donde tiene su ubicación para dar comienzo a la ceremonia. Sigan atentos. Atentos. Atentos, amigos operadores. Atentos, amigos operadores. Atentos, atentos, atentos. Top, 30 segundos. Atentos, amicarengusti. Atentos, officers poes... Fotos. Atentos, liberals. 根in guria, ru. Atlantis, ru. yeast. All right. Atentos, gasen ATentos. Good company. Atentos, I don't care,ved the other. Transmite LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, LS82, Televisión Canal 7 y la Red Celeste y Blanca de Emisoras Argentinas, directamente desde el Salón Libertador del Sheraton Hotel, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del Día de la Industria Argentina. Organiza esta reunión la Unión Industrial Argentina, fundada en 1887. Preside esta reunión el señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, quien lo hace acompañado por su señora esposa, doña Zulema Lloma de Menem. El señor Presidente de la Unión Industrial Argentina, ingeniero Gilberto Montaña, acompañado también por su señora esposa, doña Cristina de Montaña. Se hayan presentes señores Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, altas autoridades nacionales, municipales, señores empresarios, invitados especiales, para referirse a esta fecha, ha de hacer uso de la palabra el señor Presidente de la Unión Industrial Argentina, ingeniero Guillermo Montaña. Gracias. 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 Señor Presidente de la Nación, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, señores Ministros, señores representantes de las Fuerzas Armadas, señores legisladores, señores secretarios de Estado, señor Intendente Municipal, autoridades nacionales, provinciales y municipales, amigos dirigentes de entidades de la producción, el comercio y las finanzas, señoras y señores. Nos reunimos hoy para conmemorar una vez más el Día de la Industria. Y como siempre lo hacemos, vaya nuestro más sincero homenaje a todos los que componen esta gran familia. A los pioneros que con esfuerzo y sacrificio echaron los cimientos de empresas cuya envergadura hoy nos asombra. A los pequeños, medianos y grandes industriales, todos ellos hermanados en la vocación común de hacer industria, que han sabido sobrellevar dificultades permanentes y continúan con inclaudicable tesón produciendo, invirtiendo y creando fuentes de trabajo. A nuestros científicos, técnicos, obreros, empleados y directivos, todos ellos contribuyendo con su fecunda y dedicada labor al sostén de la producción, pese a que la gravedad de la crisis no permita en muchos casos remuneraciones acordes con sus esfuerzos y expectativas. Es habitual aprovechar esta oportunidad para hacer una reseña de la situación industrial, analizar sus perspectivas y proponer soluciones a los problemas que enfrentan. En ese orden, corresponde mencionar las serias dificultades que como consecuencia de la recesión comprometen la supervivencia de las industrias dedicadas al mercado interno, en especial las pequeñas y medianas, y fundamentalmente las del interior del país. Contrario a censo, podemos afirmar con orgullo que la respuesta de la industria exportadora a los estímulos recibidos en los años anteriores ha excedido las más favorables expectativas. En efecto, el crecimiento exponencial de las exportaciones de nuestras manufacturas durante el año pasado y el corriente nos permite pronosticar que el autoabastecimiento de divisas industriales puede ser una realidad en el corto plazo. Alienta nuestro optimismo la seguridad de que algunos aspectos negativos que conllevan un sesgo antiexportador serán removidos lo antes posible. entre los mismos asumen particular importancia la suspensión de la prefinanciación de exportaciones. La amplia brecha entre el tipo de cambio efectivo de importación y exportación como también la pérdida de competitividad externa de los productos energointensivos causada por los aumentos tarifarios. Esta situación se agrava en los productos petroquímicos por la imprevista extensión del impuesto a los combustibles a las materias primas empleadas. Comprendemos que la emergencia obligó a privilegiar retenciones e impuestos incluidos en tarifas como instrumentos del ajuste fiscal. Pero también es cierto si ganar mercados es difícil aún malo es conservarlos. Y como estos gravámenes desalientan la producción y la competitividad de nuestras exportaciones no dudamos en afirmar que el ajuste fiscal tiene que sustentarse en una reforma tributaria que además de imprescindible asume el carácter de urgente. Consecuente con lo anterior dejamos constancia que la Unión Industrial Argentina no se opone a una revisión de la política arancelaria. En la misma tendrán carácter relevante los criterios de gradualismo, posibilidad de reconversión industrial y alineamiento con la apertura exportadora. El mantenimiento de un tipo de cambio alto y la adopción de ágiles mecanismos para arancelarios y antidumping impedirán la reedición de situaciones que infligieron daños irreparables al aparato industrial. En otro orden queremos manifestar nuestra complacencia por el cumplimiento por parte de la Secretaría de Comercio a lo establecido en el acuerdo de precios. En efecto, el Secretario de Comercio declaró que en el corriente mes comenzará la liberación de precios y hace dos semanas convocó a la Constitución de la Comisión de Reforma a la ley de abastecimiento. Y nos alegra informar que probablemente la misma concluya sus tareas y presente su propuesta al Parlamento antes de fin de mes. Creemos finalmente conveniente fijar nuestra opinión respecto al controvertido tema de la promoción industrial. Aceptamos que su actual implementación puede conllevar falencias, erogaciones excesivas y tal vez algunos abusos. También coincidimos en que los incentivos tienen que ser transparentes y explicitados en el presupuesto nacional. Pero con igual franqueza afirmamos que la promoción no sólo es una herramienta importante de política industrial, sino... Pero estas leyes y medidas son sólo el marco de una ciclopea tarea, son condición necesaria, pero no suficiente. Pues agotada la fuente que permitieron financiar la ineficiencia y el derroche, hoy el país, el gobierno y todos sus habitantes sin distinción de clase enfrentamos una alternativa histórica o producimos una drástica mejoría en nuestra eficiencia productiva global o no resignamos a una permanente degradación de nuestra calidad de vida, de nuestro bienestar y de nuestro futuro. El desafío exige la firmeza, coherencia y decisión de los que conducen. Ellos tendrán que soportar las presiones y tentaciones del gato pardismo y asumir el costo político del hoy en función del rédito de mañana. por su parte los conducidos tendrán que brindarle su confianza, sus esperanzas y su apoyo. Y así, movilizadas todas sus reservas materiales y humanas que las tiene y son muchas, la Argentina saldrá a la palestra mundial a competir, a ganar, a recuperar su lugar. Y estamos convencidos que tal como sucedió en todas las naciones desarrolladas, la transformación que deseamos sólo podrá lograrse con un acelerado proceso de industrialización. Un proceso industrializador que potencie el sustento y aprovechamiento de la investigación científica y tecnológica, que permita a nuestros profesionales y técnicos poner su capacidad y conocimiento al servicio del país y que brinde a los que no lo son la posibilidad de capacitarse y acceder a niveles crecientes de remuneración y bienestar. Que dé respuesta a las expectativas de empleo de 200.000 jóvenes que anualmente necesitan incorporarse a la actividad laboral. Que impulse una industria cada vez más pujante y flexible con creciente presencia en los mercados internacionales, no como alternativa del mercado interno sino para potenciarlo. que afiance una Argentina industrial no sólo para nuestro beneficio sino para el bien de todos, particularmente los que menos tienen. Por todas estas razones que nadie dude, no es nuestra intención ser simples espectadores ni tibios acompañantes del cambio, por el contrario queremos cumplir con nuestra obligación de impulsarlo participar activamente en él y realizarlo. Sólo pedimos que se den las condiciones para asumir en plenitud nuestra función. La estabilidad, la desregulación, la modernización laboral a través de una legislación consensuada, el sistema financiero al servicio de la actividad productiva privada posibilitarán reanudar la inversión de riesgo, la incorporación de modernas tecnologías y la multiplicación acelerada de nuevas y cada vez más competitivas empresas. Y fundamentalmente nos permitirán coordinar con eficiencia los factores de la producción para lograr cada vez mayor cantidad de bienes y servicios cuya calidad y precios satisfagan tanto las exigencias del mercado doméstico como del internacional. Así, tal vez más aceleradamente de lo que todos pensamos el futuro será presente. El crecimiento dejará de ser palabra para ser un hecho. El sacrificio, el esfuerzo y el trabajo serán justificados. La clave está en lo que no tenemos y hay que crear. Por eso, una vez más insistimos que ha llegado el momento de abandonar la administración de la pobreza y comenzar la creación de la riqueza pues la riqueza no es un legado sino una aventura y una frontera. Para Alberti gobernar fue poblar, para Sarmiento educar al soberano. No dudamos, señor presidente, que para usted gobernar será producir, crecer y dar trabajo. Señor presidente, señoras, señores, señores, es cierto que desde hace algunas décadas la sociedad argentina ha asumido y tolera con resignado fatalismo un sistema de vida perverso y decadente. Una organización socioeconómica donde la ganancia es sinónimo de especulación, la corrupción es casi un hábito y la falta de crecimiento se compensa igualando hacia abajo. Un sistema, en fin, cuya más lapidaria exteriorización está constituida por la generación creciente de bolsones de hambre y pobreza. Y también es cierto que todos los argentinos y en mayor medida su clase dirigente entre la que nos incluimos somos corresponsables de haber convertido una tierra de prosperidad y promesa en una cárcel económica de la que muy pocos tienen la posibilidad de evadir. Pero no es menos cierto que detrás de la realidad sombría asoma la esperanza. Tal vez con mayor intensidad que en cualquier otro momento percibimos que está a nuestro alcance la oportunidad de un país mejor. No el que nos merecemos pues ese es el que tenemos sino el que soñamos y podemos lograr. Por eso no creemos aventurado afirmar que entre dejarnos aplastar por la crisis o utilizarla como punto de apoyo e inicio de una etapa superadora los argentinos ya hemos optado. Por eso creemos que no es exceso de optimismo afirmar que unidos y con fe renovada estamos reanudando la tarea que iniciaron nuestros abuelos y nunca debió interrumpirse. la que está claramente expresada en el preámbulo de nuestra Constitución y puede resumirse en tres palabras forjar una nación. A esa tarea comprometemos nuestro esfuerzo a esa nación realizamos nuestra apuesta. Muchas gracias. Se acaba de escuchar la palabra del señor presidente para ver el video.